¿Qué pasa? Vamos a hablar de esto. ¿Cómo se van a refinanciar las tarjetas de crédito? Tarjetas de crédito, todo lo que tenés que saber con respecto a los resúmenes que vencían entre el 20 de marzo y el 13 de abril. En realidad, esto es para los resúmenes que van desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril. Vamos a hablar de esto, de las tarjetas de crédito. Muy buenas noches, yo soy Emiliano Durán, soy abogado, soy periodista y vamos a seguir tratando de explicarte un poco las medidas que va tomando el Gobierno Nacional con respecto a la cuarentena, a los vencimientos, a los préstamos, a los pagos. Ahora vamos a hablar de tarjetas de crédito. Dentro de un ratito vamos a hablar de permisos para circular, de todo lo que tenés que saber de los permisos para circular. Y también vamos a hablar un poco de Rappi Pagos. ¿Sabés otro tema que también vamos a hablar mañana? Ingreso familiar de emergencia, el bono de los 10.000 mangos, todo lo que tenés que saber al respecto. Pero ahora, tarjetas de crédito. Ahora sí, todo lo que tenés que saber es cómo se va a llevar a cabo la refinanciación de las tarjetas de crédito. Lo primero que tengo para decirte es que esto que vas a ver es muy importante. Los vencimientos de tarjeta de crédito que se dieron entre el 20 de marzo y el 12 de abril se postergaron al 13 de abril. Si tu tarjeta vencía entre el 20 de marzo y el 12 de abril, ese vencimiento se trasladó al 13 de abril sin ningún tipo de interés. Esto es tanto para las tarjetas bancarias como para las tarjetas no bancarias. Tarjetas bancarias son las emitidas por los distintos bancos no bancarias. Son, por ejemplo, Credimasu, crédito, tarjeta naranja. Entonces, los vencimientos del 20 al 12 de abril, como estaban cerrados todos por la cuarentena, la parte más dura de la cuarentena estaba cerrado, todo, se pasó ese pago sin intereses al 13 de abril. A partir de ahí, del 13 de abril, las tarjetas bancarias tienen esta posibilidad. Esta posibilidad, que es la que estás viendo en pantalla, que es ese resumen que te llegó a vos, lo que podés hacer es financiarlo en un año. Ese resumen que te vencía entre el 20 de marzo y el 12 de abril y durante abril podés financiarlo, hasta el 30 de abril podés financiar los vencimientos por un año. ¿Cómo es? Durante tres meses no pagás, te dan tres meses de gracia, tres meses consecutivos de gracia y después ese resumen lo pagás en nueve cuotas consecutivas e iguales con una tasa nominal anual del 43% que con gastos vas a llegar más o menos a un 65%. ¿Qué significa esto? Si vos pagás, tenés una tarjeta de un banco y ahora no la podés pagar porque no tenés ingresos, el resumen de ahora, desde el 20 de marzo y durante abril, lo podés pedir una financiación. La financiación es automática. Si vos no pagás, automáticamente se va a refinanciar. No tenés que hacer absolutamente nada. El banco central dictó una circular, la circular 69-64, por la cual es automática. La refinanciación te hacen un préstamo que se incorpora a tu tarjeta de crédito que es para pagar este resumen. La primera cuota la vas a pagar dentro de los 90 días del vencimiento en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales con una tasa nominal anual del 43%. Si querés cancelar antes este saldo refinanciado, siempre podés hacerlo. Tenés que ir con toda la plata y cuando se venza tu tarjeta de crédito, pagás toda la financiación antes y no te cobran intereses. ¿Pero qué pasa si tu tarjeta está adherida al débito automático? Si tu tarjeta está adherida al débito automático, lo más probable, supongamos que vos cobras tu sueldo en el banco macro y tenés tarjeta del banco macro y la tenés adherida al débito automático, seguro que te cobraron el 100% de la tarjeta. Entonces vos, si vos no tenés suficiente dinero ahora, lo que tenés que hacer es pedir el reverso del débito. ¿Qué significa eso? Te comunicas con el banco macro, pedís un turno, un turno en la página web del banco macro y vas el día que te den el turno al banco. O lo haces a través del home banking o a través del número de atención al cliente y pedís un reverso. Tenés 30 días corridos desde que venció la tarjeta, desde la fecha que te hicieron el débito, tenés 30 días corridos para hacer el reverso. Significa que el banco te va a devolver la plata que te debitó, te la va a volver a poner en tu cuenta y esa plata que no te pudo cobrar ahora porque vos pediste el reverso, te lo va a financiar a un año, como le hizo a toda la gente que no tiene débito automático y que no fue a pagar por ventanilla. ¿Está claro? Ahora, te voy a dar algunos datos. Mirá, esto. Si vos querés pedir el reverso, si querés suspender el débito, siempre podés hacer un stop debit. Si vos de ahora en más querés que no te hagan débito automático, podés hacer un stop debit solicitando un turno online en la página web del banco o a través del home banking o banca internet. Esto es muy, muy importante. ¿Te queda claro? Vamos a repasar un poco ahora las medidas. La primera medida entonces es que entre el 20 de marzo y el 12 de abril estaban suspendidos todos los vencimientos sin ningún tipo de interés. Sea una tarjeta emitida por un banco o sea una tarjeta emitida por, por ejemplo, entidades como su crédito, empresas como su crédito, crédima, pago, hay otra más, ahora no me acuerdo, tarjeta naranja. Ahora, esos vencimientos, esos resúmenes los tenías que pagar el 13 de abril. En las tarjetas bancarias, si el día 13 de abril vos, todos los vencimientos desde el 13 de abril hasta el 30 de abril, no tenés plata para pagarlos, automáticamente el banco te lo refinancia con tres meses de gracia y a partir de los 90 días que pagás la primera cuota en nueve cuotas iguales y consecutivas. ¿Tiene interés esa financiación? Sí. 43% anual que termina siendo un 65% más o menos. Si vos te hicieron débito automático porque estás adherido al débito automático y te cobraron el 100% del resumen de la tarjeta, vas al banco solicitando un turno online o si no te comunicás a través del home banking y pedís el reverso, el reverso del débito. Te van a volver a poner la plata, te van a volver a poner la plata en tu cuenta de la cual te debitaron y te van a financiar el resumen. ¿Qué significa esto para las tarjetas bancarias? Que si te financian el resumen del mes de abril, significa que no estás en mora, significa que podés seguir usando la tarjeta de crédito y que tenés el mismo límite de compra de siempre. Quizás tengas un poquito menos en financiación. ¿Cuánto te van a cobrar? Te van a cobrar 147 pesos de cuota por cada mil pesos que vos financies aproximadamente. ¿Esto sirve para las tarjetas no bancarias? No, no es para las tarjetas no bancarias. Te voy a cargar ahora algunos comentarios para que podamos verlos. A ver, déjame ver para responder algunas dudas. Entonces estamos hablando de los vencimientos de las tarjetas de crédito. Si no tenés plata para pagar este resumen que vencía desde el 20 de marzo y durante abril, te lo financia automáticamente el banco. No necesitas pedir la refinanciación, es automática. Yo soy persona de riesgo y no puedo recuperar mi clave de home banking. Me ponen que tengo que ir a una sucursal. Nadie me contesta el teléfono y por internet no me reconoce los datos. ¿Cómo hago? Y sí, o va a un apoderado o va a tener que ir usted. Acá, estaba cerrado donde lo pago en pago fácil. Ahora te cuento, desde el lunes todos los pagos fáciles y rapipagos y todos los agentes de cobro de pago del país vuelven a abrir. El Banco Central de la República Argentina dictó una circular, pero atienden según la terminación del DNI y enseguida te lo pongo. Una consulta. En el lugar que alquilo, la dueña se había ido de viaje y las boletas de luz, cablevisión y gas han llegado y no se pagaron. Pero cablevisión me está mandando seguido que debo. ¿Qué hago en ese caso? Y bueno, tiene que pagarla. Tiene que pagarla. Y si pagué una parte, lo que tenía que abonar del total. Si usted pagó una parte, si usted pagó el mínimo, un poco menos del mínimo, un poco más del mínimo, pero le quedó un saldo, el saldo automáticamente se financia. Si usted tenía que pagar, por ejemplo, tenía que pagar 30.000, el mínimo era 15.000 y pagó 10.000, financia 20.000. Si usted pagó 20.000, financia 10.000. Es decir, que todo lo que queda impago se financia automáticamente en 12 meses. Tres meses de gracia y nueve cuotas a pagar. Tarjeta Visa. La tarjeta Visa si es emitida por un banco, sí. Si no es emitida, por ejemplo, miren, acá yo tengo mi tarjeta Visa, esta tarjeta Visa, yo le tapé los números, esta tarjeta Visa es emitida por el banco macro. Esta tarjeta, por ejemplo, se financia automáticamente. Si yo también tengo una tarjeta American Express, la tarjeta American Express, como no es emitida por un banco, la que yo tengo, sino directamente por American Express, esa, lo único que pasaba es que si el vencimiento era entre el 20 de marzo y el 12 de abril, se pasaba el vencimiento al 13 de abril, pero no se refinancia. A ver, ¿te ponen en el veraz? No, no te ponen en el veraz por esta refinanciación. El banco te está haciendo un préstamo. El Banco Central les dio plata a los bancos para refinanciar estas tarjetas. Hola, buenas noches, ¿se podría comunicar conmigo? No, perdón, tengo mil llamadas, no llamo yo personalmente, pero si me escriben acá, respondo las consultas. Te ponen en el veraz no. Bueno, entonces, lo que, a ver, vamos a ver, mi hija quiso pagar la tarjeta y la terminal de pago no aceptó. Quizás, si quiso pagar la tarjeta y no aceptó el pago, es porque muy probablemente ya le hayan refinanciado automáticamente el saldo impago, ¿sí? Pero si dijeron que no iba a haber recargo. No, no hay intereses punitorios, no hay multas por no pagar, hay intereses financieros, intereses compensatorios por la financiación, porque se lo financian a 12 meses, en realidad. Si usted va pagando antes, si usted achica la financiación, entonces, en ese caso, ya no le cobran los intereses, ¿sí? Vamos a ver, hay más preguntas. Disculpa, quiero sacar turno para el Banco Nacional y no me dejan, me salen que no reconocen mis datos. Para el Banco Nacional, me imagino que será. Pida turno a través de la página web. Mirá, acá te voy a poner ahora, esto que estás viendo ahora, es cómo van a atender los rapipagos del país, ¿sí? Mirá, ahí tenés cómo atienden los rapipagos del país. Desde el lunes, todos los rapipagos, todos los pagos fáciles del país, van a abrir, pero los lunes solamente van a atender a las personas que tienen DNI terminados en 0 y 1. Esto es para que no se junte todo el mundo. Los martes van a atender a las personas que tienen DNI terminados en 2 y 3. Los miércoles van a atender a las personas que tienen DNI terminados en 4 y 5. Los jueves en 6 y 7. Los viernes en 8 y 9. Los sábados en 0, 1, 2, 3 y 4. Y los domingos en 5, 8, perdón, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay que ir con el DNI. Si no vas con el DNI, no te van a atender y vas a poder abonar hasta un máximo de 6 facturas. ¿Quieren que repasemos entonces rapidito lo de tarjeta de crédito? Lo más importante que tenés que saber es que si tu resumen vencía entre el 20 de marzo y el 12 de abril, ese resumen pasó al 13 de abril. El vencimiento se trasladó al 13 de abril sin generar ningún tipo de interés. Eso es lo más importante que tenés que saber en este momento. Lo segundo que tenés que saber es que si vos tenés una tarjeta bancaria, a partir del 13 de abril y hasta el 30 de abril, si vencía desde el 20 de marzo al 30 de abril, ese vencimiento hasta fines de abril automáticamente se refinanció en un año. ¿Cómo se va a pagar? Tenés 3 meses de gracia y el primer pago lo vas a hacer a los 90 días en 9 cuotas con una tasa nominal anual del 43%. Quiere decir que vas a terminar pagando en realidad en un año alrededor de un 65% con costos financieros. Cada 1000 pesos vas a pagar aproximadamente 147 pesos. Esto no te pone en el veraz. Esta refinanciación de las tarjetas de crédito no te pone en el veraz. Tampoco le quita margen a tu tarjeta de crédito, así que la podés seguir usando, no queda como impaga la tarjeta de crédito. Eso es lo más importante que tenés que saber ahora. Entonces, si vos querés cancelar el saldo refinanciado antes, podés hacerlo en cualquier momento. Cuando venza tu resumen de tarjeta vas y pagás lo refinanciado y adelantas cuotas y te quitan intereses. Si tu tarjeta de crédito está adherida a débito automático, ¿qué pasó? Ya te debitaron seguramente todo. Todo. Entonces vos podés, a partir del momento en que se debitó esa tarjeta de crédito, porque quizás vos necesitas la plata, porque este mes ha sido muy difícil, necesitas la plata, entonces llamás al banco o pedís un turno online y vas al banco y pedís un reverso. Tenés 30 días corridos desde que te hicieron el débito para pedir el reverso y vas a pedir a tu cuenta la plata que te debitó y automáticamente te va a refinanciar ese resumen impago de esta forma que estoy explicando. ¿Cuánto tiempo desde que vos pedís el reverso tiene el banco para devolverte el dinero? Tiene 3 días hábiles para devolverte el dinero. Esto es muy, muy importante. Si vos tenés débito automático de tu tarjeta de crédito y por como viene la mano, que está difícil, no querés que te hagan el débito automático, entonces pedí urgente un stop debit. El stop debit lo pedís desde o sacando un turno y yendo al banco o desde el home banking, si tenés clave de home banking. Si vos pagaste, suponete que tenías que pagar 10.000 de la tarjeta y pagaste una partecita, nada más pagaste 2.000, 3.000, el saldo impago se refinancia. ¿Cómo se refinancia? Se refinancia con 90 días de gracia y la primera cuota la pagás a los 90 días y en 9 veces. Espero que te haya servido mucho. Te dejo, mirá, esto es cómo pedir un turno online en un banco. ¿Cómo haces? Entrás a la página web de tu banco, vas a turnos online, colocás el DNI, tu nombre y apellido quit o tu razón social si sos una empresa, ingresás tu correo electrónico o tu teléfono celular y ahí te van a mandar el comprobante del turno que vos solicitaste. Elegís la sucursal en la cual vos querés ir, a la cual te quedes más cercana, ¿sí? Y ellos te van a dar el turno en la sucursal que vos seleccionaste con el día y horario correspondientes según tu DNI. Con eso, con ese turno que vos vas a tener en tu celular o en tu correo electrónico, podés circular y podés pasar todos los retenes policiales que hay ahora por la cuarentena, exhibiendo eso más tu DNI, ¿sí? Te recuerdo entonces que a partir de este lunes todos los rapipagos del país vuelven a abrir pero van a atender en función de la terminación del DNI. Esto es muy importante, ¿sí? Recién van a atender en función de la terminación del DNI. Te dejo un abrazo grande. Entonces, acórdate, los vencimientos de tarjeta de crédito de entre el 20 de marzo hasta el 12 de abril sean bancarias o no bancarias se postergaron al 13 de abril sin intereses, sin multas. Las tarjetas bancarias que vencen desde el 13 de abril hasta el 30 de abril automáticamente se refinancian en un año. ¿Cómo es la refinanciación? Es tres meses de gracia, tres meses sin pagar nada de esa refinanciación y después nueve cuotas iguales y consecutivas con una tasa nominal anual de interés del 43%. Las tarjetas no bancarias no tienen esta refinanciación lamentablemente, ¿sí? Leo algún comentario más y a partir de ahí ya yo tenía que pagar Colombia 10.000 pesos y el mínimo 6.790. Pagué solo el mínimo y como Colombia sí es un banco el saldo de la tarjeta te lo van a refinanciar como te lo acabo de explicar. Hola, ¿qué pasa si pagás el mínimo? Si pagás el mínimo el resto que no pagaste te lo van a refinanciar a un año. En la página del Banco Santiago no se puede sacar turno online no, sí, sí, se puede yo estuve tratando y sí pude no soy cliente pero hice el intento dejé por las dudas para todos aquellos que les sirva acabo de colocar en el Facebook de ¿Qué pasa Salta? andate para atrás en las publicaciones están los teléfonos y los correos electrónicos de todos los encargados de atención al cliente de todos los bancos del país busca el de tu banco y lo vas a ver. Te mando un abrazo grande cuídate y mañana vamos a estar hablando del ingreso familiar de emergencia el bono de los 10.000 pesos todo lo que tenés que saber sobre el ingreso familiar de emergencia y enseguida vamos a hablar de los permisos para circular en el país. Muchas gracias.